Soy de aficionado a las palomas mensajeras y hemos visto este vídeo que me ha indignado Vamos a verlo y lo vamos a comentar Estaba perdida encima del palomar, la hemos cogido a mano porque estaba en uno de los cerrados Esta chica dice que le ha cogido la paloma de un tejado porque se ha parado a beber y a comer Os explico que las palomas mensajeras cuando están de carrera Se paran a comer y a beber porque tienen que hacer varios kilómetros Es una de las formas de maltrato que llevan luchando años y que queremos que se acabe con ella Según ella, nosotros maltratamos los animales Esta chica que es de un refugio animal, mirad las instalaciones que tiene para los palomos Como estáis viendo, este palomo pisa en sus propias heces Cosa que en nuestras instalaciones eso no lo permitimos Porque eso hace coger hongos, enfermedades y nosotros miramos nuestras palomas con mucho cariño, mucha atención Mucha dedicación, mucho esfuerzo y nos cuesta mucho dinero Nuestros productos no son baratos, les damos las mejores comidas Y vais a ver ahora nuestras instalaciones Estas instalaciones, como veis, el suelo es de rejilla En el que las heces van abajo y para que su limpieza sea mejor En estas otras, si estáis viendo la parte de arriba, tiene hasta aire acondicionado Porque queremos lo mejor para nuestras palomas Y no que estén como las tiene esta paloma Esta paloma lleva 4 años Lleva 4 años concursando Por lo tanto, lleva 4 años llegando a su destino Una paloma que debe de valer mucho dinero Este año no llegará a su destino porque ella la tiene presa Esa paloma se ve bien de salud Porque esa paloma lucha para escaparse de las personas que la tienen presa Y no la dejan llegar a su destino Por lo tanto, si hay una hembra esperándola O unos pichones los que tenga que alimentar Ya no lo harán Estaban el 90% las palomas mensajeras, perdidas, muertas de hambre, disparadas, depredadas Personas como estas las cogen y no las dejan llegar a su destino Creo que las asolaciones de colombofilia deberían poner cartas en el asunto y denunciar a esta gente Porque esta gente lo único que nos hace es perjudicar engañando a las personas que ven su opinión Gracias por ver el video